¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, ya entramos ya, hola, hola chavales ¿Ya? ¿Por dónde estás en Twitch? ¿Ah? 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 ¿Por dónde estás en Twitch? En YouTube En YouTube Te dije que va a ser el nuevo DJ Mario, wey Te lo voy a mandar, dame un segundo, dame un segundo Te lo voy a mandar En verdad no sé cómo se busca Ya te lo mandé por Instagram, wey Sale un perro, wey, no sé por qué No, yo tampoco, no sé qué lo habías puesto No, yo no me puse Ah, ya sé por qué parece eso, wey De qué font de perfil es eso, wey De qué font de perfil es eso, wey Le echaba un partedito, wey No, mientras te espero Ok, ya no me escucho o no me estoy Creo que si te escuchas, creo Uy ¿No me entres? No sé Creo que sí Me entres, eso lo voy a tener aquí A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, chavales Si, si Pero bueno que se ve bien, wey, se ve bien Hola ¿Estás bien? Ay, no, wey, no lo veas Si ya 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 Soy DJ Mario, güey, soy DJ Mario, mirame, mirame, mirame Chale A quien bicho, a quien bicho Tranquilidad, tranquilidad, papá Ah, que feliz sería si viene uno a alguien Uno random, ¿no? Es que en Twitch, güey, no creo que en Twitch salga bien O cuál sería mejor, Twitch o YouTube Sí, 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 yo creo que en Twitch Es que es verdad Wow David De Gea starts in goal Christian Eriksen plays with Casemiro in the centre of the pitch And in attack, Jadon Sancho starts alongside Marcus Rashford Creo que puse la opción, la de que si comentan algo, güey, se va a sonar en el micrófono Sí, y tengo miedo sobre eso, güey No sé Vayan a escribir algo así, ¿no? Como el Alex Alex Alex? Sí, don't know Ya No sé de quién hablas, pero ok No me comentaba todavía Y voy a comentar ¿Qué no? Y yo aquí viendo, ando viendo aquí qué pasa No, no, no Vas a comentar tú, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¿Qué? 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 Sí, güey No, no, Beto Sancho He'll be delighted to have won the ball K, Yars Outro Por a serio K, K Charan Torres Oh, he's through here Oh, and it goes A colossal goal And it's a fight for survival It's hard to see them getting relegated from here Well, that's the pushing they've been looking for pero no pueden cambiar de nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yoriii ¿Qué? 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 Ah, no Ok, ok No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Perdón, perdón. Chico, ¿qué pasó? Nada. No, es que llegaron visitas, güey. Justo, güey. Justo. ¿Cómo? No, no, no. ¿Para qué voy a invitarte a ti? ¿Por qué te voy a invitar? No se vale esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No. ¡Sócalo! Tranquilidad, tranquilidad. No. Ahí no era. Ahí no. Ahí no. Ahí no. ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Lewandowski. Lewandowski está la vuelta, tiro y fuera. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! y post Oh, qué raro ¡Cheese aquí güey! Sí, 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 sí Bienvenido al live chat Recuerda guardar tu privacidad en el lado de nuestra comunidad ¡Wow! ¿Cómo? Nada Qué triste la vida, que nadie viene a verte güey Al amor termine y vaya a Twitch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!